El Albacete Balompié ha regresado en la mañana de hoy a las sesiones de entrenamiento. Los de Rubén Alves tienen la mente puesta en el partidazo del sábado ante el Granada en el Carlos Belmonte. Un choque que está despertando tremenda ilusión en los aficionados manchegos que han retirado ya 1.300 localidades de las 2.000 que puso el Albacete en promoción. Se espera por tanto la mejor entrada de la temporada en el recinto deportivo manchego. Hombre, escuchar algo así de que se haya vendido 1.300 entradas ya es una alegría enorme, una ilusión. Y nos motiva, nos motiva a llegar ya el sábado, a estar con nuestra gente. Nos dan ese flux que necesitamos, que necesita cualquier equipo y nos hace sacar lo mejor de nosotros. Entonces, para nosotros, yo invito a la gente a que venga, que llenemos el Belmonte. Y yo creo que va a ser un día espectacular. Ya es agua pasada, pero no se olvida lo que ocurrió el pasado domingo en el Ciudad de Valencia. Sí, bueno, al final es una acción que condiciona el partido completamente. Yo, desde mi punto de vista, creo que cambia el rumbo. Y bueno, yo no quería entrar mucho, pero bueno, espero que no suceda algo más en un partido de fútbol en estas categorías. Y nada, esperemos que vaya todo bien. El encuentro del sábado es un partido muy importante ante un rival directo. Solo hay cuatro puntos de diferencia entre ambos conjuntos. Sí, bueno, es un partido que es muy ilusionante. Es un partido donde nos jugamos mucho más que tres puntos. Yo creo que al final es un rival directo. Y como te decía antes, estamos aquí ya para soñar, para conseguir grandes cosas y somos capaces. Por último, el jugador del Albacete, Balompié, reconocía que en todo momento han tenido los pies en el suelo. Algo que no era fácil de hacer conforme ha ido avanzando la temporada. Yo creo que una de las claves que hemos tenido esta temporada ha sido que hemos tenido los pies en el suelo. Hemos sabido siempre cuál era nuestro objetivo. Y una vez que hemos logrado ese objetivo, hemos podido tener la oportunidad de soñar, que es la de poder tener ese ascenso o ese playoff de ascenso. Y yo creo que debemos de mantener esos pies en el suelo y ir poco a poco y trabajar como hacemos durante toda la temporada. Veremos cómo va avanzando la semana, pero todo apunta a que el Carlos Belmonte rozará el lleno el próximo sábado.